Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se han cambiado algunos nombres y se han dramatizado determinadas escenas de autopsias para proteger a las personas y a sus familias. Un chico sano de 14 años comienza a sufrir temblores incontrolables y muere en los brazos de su madre. Cuando llegó la ambulancia, su corazón sufría convulsiones y no consiguieron reanimarlo. Y mientras la doctora allí busca indicios, el enigma que rodea su muerte es cada vez mayor. No sabía qué le había ocurrido. No encontraba ninguna pista. Y después, un hombre se queda dormido en el sofá después de beber en exceso. Y ya no vuelve a despertar. Podía padecer algo que se manifestó de pronto. No lo sabremos hasta que le hagamos la autopsia. Y su hermana busca desesperadamente respuestas. Me gustaría saber qué le ocurrió a mi hermano. Era demasiado joven para morir. Vidas truncadas. Desconcertantes misterios médicos. Revelaciones espeluznantes. Así son los casos diarios de la doctora allí, médico forense. Tormentas mortíferas. Vamos allá. Cuando la doctora forense Jan Garavaglia comienza una autopsia, a menudo lo hace impulsada por un sentido de responsabilidad hacia la familia de la víctima. Es un caso triste. Especialmente en los casos relacionados con niños. Qué bebé tan lindo. Tiene el pelo suave y largas pestañas. Evidentemente son las madres las que más sufren. Hace más de 20 años que me dedico a la medicina forense. Y obviamente para unos padres lo más duro es la muerte de un hijo. Nadie debería sufrir la muerte de un hijo. Y además no saber la causa. Durante un tórrido agosto en Kissimmee, Florida, Nick Balsano, de 14 años, pretende disfrutar al máximo sus vacaciones de verano como haría cualquier niño. Pero solo una semana antes de que comiencen las clases, empieza a sentirse enfermo. Dijo que le dolía un oído. Poco después empezó a dolerle la cabeza. Y luego a sentirse enfermo. Empezó a tener fiebre, a vomitar. Durante los siguientes tres días, la salud de Nick se deteriora rápidamente. Y su madre, Linda, está cada vez más preocupada. Le dio suero fisiológico y algo para intentar evitar los vómitos. Pero nada parece funcionar. De repente, el cuerpo del adolescente comienza a temblar incontrolablemente. Aterrorizada, Linda marca inmediatamente el número de emergencias. Cuando llegó la ambulancia, tenía las pupilas fijas y dilatadas. Y su corazón sufría convulsiones. Lo trasladaron al hospital en la ambulancia, pero desgraciadamente no pudieron reanimarlo. En la sala de urgencias confirman el fallecimiento de Nick con su desconsolada madre a su lado. Todo sucedió muy rápido. Estoy segura de que su madre está destrozada. Y quiere respuestas. Vale, déjame ver aquí. Doctor G, ¿ha visto esto? Estoy cada vez más confusa. ¿Dónde queréis que ponga sus cosas? Jueves, 5 de la tarde. Ha sido un largo día para el personal del depósito de cadáveres del Distrito 9. ¿No os parece que hace mucho calor? Hace mucho calor. Es la peor época del año en Florida. Agosto y septiembre. Pero la doctora G todavía tiene pendiente el caso de Nick Balsano, de 14 años. No es habitual que nos llegue un chico de 14 años. En un depósito de cadáveres no solemos ver niños entre los dos años y el final de la adolescencia. A esa edad ya han sido diagnosticadas la mayoría de las anomalías congénitas y no suelen enfermar gravemente en poco tiempo. Los que llegan suelen fallecer en accidentes de tráfico o caídas o ahogamientos y no suelen llegar al depósito. Vale, veamos. Comienza revisando el expediente del caso en busca de alguna pista que pueda ayudar a explicar la misteriosa muerte del adolescente. No estamos seguros de lo que le ocurrió. Sabemos que pasó tres días con fiebre, malestar, dolor de cabeza y vómitos. Pero según el informe, los médicos de urgencias que trataron a Nick sospechan cuál fue la causa de su muerte. Creen que probablemente padecía una meningitis bacteriana, pero murió demasiado rápido para ser diagnosticada. La meningitis bacteriana es una inflamación mortal de las meninges, que son las membranas protectoras que recubren el cerebro y la médula espinal. Los síntomas clásicos de la meningitis son fiebre y después probablemente dolor de cabeza, rigidez en el cuello y vómitos. La meningitis también puede ser causada por un virus, pero a diferencia de la bacteriana, la meningitis viral rara vez es fatal. La tasa de mortalidad de la meningitis viral es inferior al 1%. Es mucho más común, no se le causar problemas y no siempre hay que tratarla. Pero una meningitis bacteriana hay que tratarla muy rápidamente, porque muchas veces el paciente empeora más y más. Puede morir de forma relativamente rápida. O si no fallece, sufrir complicaciones a largo plazo si no es tratado rápidamente con antibióticos. ¿Habrán anotado su temperatura? Veamos. Dados los síntomas de Nick y su rápido empeoramiento, la doctora cree que los médicos de urgencias podrían estar en lo cierto. En el hospital pensaron que padecía meningitis meningocócica, un tipo de meningitis bacteriana, y yo también creo que es la causa más probable. Pero de ser cierta, esa teoría podría ser muy preocupante. Si realmente es meningitis, debemos preocuparnos por quién ha estado en contacto con él en su casa, entre sus amigos, los que estaban en urgencias. Si se confirma el diagnóstico de la meningitis meningocócica, la doctora G y el departamento de salud pública tendrán que actuar con rapidez para evitar más casos. Necesitábamos respuestas ya. Pero se ha hecho demasiado tarde para comenzar una nueva autopsia. La mayor parte del personal del depósito ya se ha ido. Y aunque la doctora G no podrá examinar el cuerpo de Nick hasta mañana, hay algo que sí puede hacer ahora mismo para obtener un resultado inmediato. Pero exige un pequeño sacrificio personal. Pensé que me llamarías. Había quedado con mi marido para salir a cenar. Pero le he dicho que me retrasaré un poco porque tengo que hacer una PL. Una PL, o punción lumbar, es un procedimiento habitual en los casos sospechosos de meningitis. Consiste en la extracción del líquido que rodea la médula espinal para buscar bacterias. El marido de la doctora G, el doctor Mark Wallace, especialista en enfermedades infecciosas, ya estaba camino del depósito cuando recibió su llamada. Cuando Mark llegó, tenía preparado el cadáver. Pero este sencillo procedimiento conlleva cierto riesgo. La meningitis bacteriana puede seguir siendo contagiosa post-mortem. La doctora G y su marido deben tomar precauciones para protegerse de una posible infección. Las probabilidades de contraer esa enfermedad en el depósito no son muy elevadas, pero existe cierto riesgo y sería una estupidez no tomárselo en serio. Inserta cuidadosamente una aguja de 9 centímetros en el conducto espinal de Nick y extrae una pequeña cantidad de líquido. Después la llevamos inmediatamente al laboratorio. Mi marido la llevó. Es mi mejor ayudante. Te quiero, gracias por llevarla. Desgraciadamente no pudimos obtener una respuesta esa noche. Tuvimos que esperar el día siguiente. Cuando la doctora G llega al depósito a la mañana siguiente, a las 7.30, el informe del laboratorio ya está en su escritorio. Y es muy breve. Sorprendentemente no encontraron el menor indicio de meningitis. Pero eso no significa que pueda descartar definitivamente la enfermedad. Aproximadamente el 40% de las punciones lumbares no permiten ver las bacterias. Todavía no podía descartar nada. No sabía a ciencia cierta si padecía meningitis. Podía haberse infectado de un millón de cosas. Así que tenía que hacer una autopsia completa. La doctora G pretende encontrar la causa de la misteriosa muerte de Nick Balsano, de 14 años, que falleció tras tres días de fiebre, dolores de cabeza y vómitos. Su familia quiere saber, ¿qué le pasó a mi precioso hijo? Estaba bien y ahora está muerto. Y será una autopsia especialmente difícil para la doctora G. Tengo un hijo de 14 años. No puedo ni imaginar lo que sería verlo vivo y un minuto después muerto. Sería una tragedia. Basándose en los síntomas del adolescente, en un principio la doctora sospechó de una meningitis. Pero hasta el momento las pruebas no han mostrado ningún indicio de infección. Quizá no sea una meningitis bacteriana. Podría ser una encefalitis viral causada por un mosquito. Podría tratarse de otro tipo de infección. Y mi trabajo es averiguarlo. Deberíamos usar máscaras. Todavía no sé de qué murió. Como en todos los casos en los que existe riesgo de contagio, la doctora G. y su equipo deben tomar algunas precauciones básicas antes de comenzar la autopsia. En todos, todos los casos con síntomas de fiebre, enfermedad o malestar, debemos ser muy cuidadosos. Lo más probable es que no contraigamos nada, pero no hay ninguna razón para correr el menor riesgo. Con la ayuda del asistente, Tom Henfield, la doctora G examina minuciosamente al adolescente. Era un chico muy guapo. Explora centímetro a centímetro el cuerpo de Nick, prestando especial atención a cualquier indicio de infección. ¿Has hecho un examen general? ¿Parece sano o parece enfermo? ¿Tiene alguna erupción? Eso es lo que busco. Pero al menos exteriormente, el chico parece haber gozado de buena salud. No vi indicios en su cuerpo. No tenía ninguna erupción. Ni siquiera parecía estar enfermo. Algunas personas que llegan al depósito parecen enfermas y otras no. Y él no lo parecía, pese a haberlo estado durante tres o cuatro días. El examen externo no iba a darme ninguna respuesta definitiva. La doctora realiza la habitual incisión en Y cortando desde los hombros hasta el esternón para dejar al descubierto los órganos internos. Mientras sabría, intenté encontrar algo anormal. Pero no vi nada. Vale, voy a preparar unos cultivos. El siguiente paso es recoger fluidos para toxicología y muestras de sangre en las que el laboratorio podrá buscar pruebas de una infección. No creo probable una sobredosis de drogas, ya que tuvo fiebre y su madre lo estuvo cuidando. Siempre a su lado. Solo le dio suero fisiológico y algunos medicamentos para las náuseas y los vómitos. Pero nunca se sabe. Y siempre hacemos análisis toxicológicos. Ahora quiero ver el corazón. Y minuciosamente comienza a examinar el corazón. Consideraba bastante probable una miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, cuya causa suele ser un virus. Al principio se quejó de dolor en el pecho. Así que es algo que debo descartar. Pero no tarda en tachar el corazón de su lista de sospechosos. Su corazón parece sano. Su corazón parecía normal. A continuación, examina los pulmones de Nick y en ellos descubre un problema. Aquí noto algo extraño. Contienen líquido. Aquí es donde se complica la autopsia. El problema de encontrar líquido en los pulmones es que a veces impide ver posibles indicios de neumonía. No me parecía que los hubiese, pero tenía que examinarlos al microscopio. Me gustaría tomar una muestra de este. Sí, claro. A continuación, examina la cavidad abdominal y ve que los riñones del chico parecen estar en buenas condiciones. Tenía lo que llamamos riñones manchados. Suelen indicar una presión arterial baja durante algún tiempo, pero no parecían estar infectados. Todo parecía bastante normal. Mientras concluye el examen interno, la doctora allí todavía no dispone de indicios sólidos sobre la causa de la repentina muerte del adolescente. No sé qué le pudo pasar. No he encontrado indicios de ningún tipo de infección ni en el pecho ni en el abdomen. Estaba un poco preocupada. Necesitaba diagnosticar qué padecía y esperaba encontrar la respuesta en su cerebro. Utilizando una sierra oscilante, el asistente Tom Hemphill corta la parte superior del cráneo de Nick. La cabeza está lista, doctor. Y al separar cuidadosamente la bóveda craneal, descubre algo muy inquietante. Dios mío. ¿Has visto? Su cerebro no parecía estar bien. Vaya. Tenía el cerebro inflamado. Encontré indicios de hernia. Mira, esto no pinta bien. El cerebro de Nick aparece herniado, empujado a través de la abertura de la base del cráneo. Está muy mal. Una hernia cerebral es muy grave. Los centros respiratorios y cardiovasculares del tronco cerebral comienzan a comprimirse y causan la muerte. Qué tragedia. En cuanto vi su cerebro, supe que aquello le había causado la muerte. Pero la autopsia aún no ha terminado. De hecho, el alarmante hallazgo plantea más preguntas que respuestas. Sabíamos qué le había causado la muerte, pero aún teníamos que encajar las piezas y descubrir por qué. ¿Qué causó la inflamación de su cerebro? Debíamos investigar aún más a fondo. La doctora allí sabe por experiencia que un cerebro inflamado se debe normalmente a una meningitis bacteriana. ¿Qué más hay por aquí? Comprobé si el líquido cefalorraquídeo era claro. En un caso de meningitis, aparece muy turbio, con un aspecto turbio o lechoso. Pero las meninges no estaban demasiado mal. No había nada que nos pudiese dar una respuesta. Resumiendo, aún no tengo respuestas. El caso es cada vez más desconcertante. Hasta examinar las muestras al microscopio no podía afirmar con certeza que no había padecido meningitis. La doctora allí recoge muestras de tejido del cerebro y otros órganos importantes. Serán montadas en portaobjetos para ser examinadas al microscopio. Junto con los análisis sanguíneos y toxicológicos, son la última esperanza de la doctora de averiguar qué mató a Nick Balsano, un chico de 14 años. Han pasado tres días desde la autopsia no concluyente de Nick Balsano y los resultados de los cultivos sanguíneos acaban de llegar al depósito del Distrito 9. Han dicho que los llames si descubres algo sobre el chico. Pese a varios frustrantes callejones sin salida, la doctora todavía cree que una infección oculta pudo haber causado la mortal inflamación cerebral del adolescente y espera que los resultados de la analítica le permitan cerrar con éxito este complicado caso. Necesitaba saber por qué murió ese chico. Pero la lectura del informe sobre los cultivos le depara una nueva sorpresa. Eran negativos, no había ningún indicio de infección. Es un nuevo callejón sin salida. Y también el informe de los análisis toxicológicos. Todos los resultados eran negativos. Estábamos como al principio. No tenía ninguna respuesta. Fue muy frustrante. Las opciones de la doctora G se agotan rápidamente y solo dispone de otro lugar en el que buscar. Llegados a ese punto, las muestras microscópicas eran mi última esperanza de encontrar la respuesta. La doctora G examina el tejido cerebral de Nick al microscopio. Y lo que descubre es poco menos que increíble. No podía creer lo que estaba viendo. Era algo muy, muy poco frecuente. Nunca había tenido un caso así antes. Pero para que el extraño hallazgo tenga sentido, necesita saber una última cosa. Cuando pregunté a su familia qué había hecho poco tiempo antes, no mencionaron que había ido a nadar justo antes de enfermar. Gracias a esta nueva pista y los sorprendentes resultados microscópicos, la doctora G confía en poder resolver el enigma de la misteriosa muerte de Nick Balsano. Creo que fue en ese momento cuando encontramos la respuesta. En pleno agosto, durante las vacaciones de verano, las temperaturas en Kissimmee, Florida, son elevadísimas. Pero Nick Balsano, de 14 años, tiene un plan para escapar del calor. Creo que nunca sabremos dónde fue a nadar. Pero entre 14 y 3 días antes de morir, se sumergió en el agua en algún lugar. Aunque Nick no lo sabe, al empezar a nadar, su cuerpo es invadido por un parásito microscópico inmortal. Hace más de 21 años que trabajo como patóloga y nunca había visto un caso así. Es extremadamente poco frecuente. Padecía una infección de amebas. Una ameba es un microorganismo unicelular. Hay muchos tipos diferentes de amebas, pero esta puede infectar el cuerpo humano. Es la Negleria fowleri. La Negleria fowleri es conocida como la ameba come cerebros. Sorprendentemente, vive en cuerpos de agua fresca y caliente de todo el mundo. Sin embargo, el riesgo de sufrir una infección es muy bajo. Esa ameba solo puede infectar a personas cuando la temperatura del agua supera los 26 grados. Por desgracia para Nick, ese agosto la zona central de Florida experimenta temperatura récord y muy pocas precipitaciones. Fue un verano excepcionalmente caluroso y seco, así que el escaso nivel de agua hizo aumentar la concentración de Negleria. Este trágico conjunto de circunstancias plantea una pregunta inquietante. Si esa ameba prospera en cuerpos de agua dulce y caliente de todo el mundo, ¿por qué nos infectan más nadadores todos los años? Muchos niños nadan durante el verano, pero casi ninguno se infecta. Nadie sabe realmente por qué algunas personas contraen esta enfermedad mortal y otras no. Aunque la ciencia no disponga de una respuesta, una cosa es cierta. En cuanto el agua infestada de ameba se entra en la nariz de Nick, se pone en marcha una cadena mortal de acontecimientos. Por la razón que sea, esa ameba consiguió abrirse paso por su nariz y superar sus defensas naturales. Entonces viajó por un nervio hasta su cerebro. Una vez dentro, la ameba comienza a alimentarse del tejido. El efecto en el adolescente es inmediato y catastrófico. Comienza a sufrir un dolor de cabeza. Además, no se encuentra nada bien. Y empieza a sentir cada vez más náuseas y a vomitar. El cerebro de Nick comienza a inflamarse y poco tiempo después a comprimir su tronco cerebral, la parte del órgano que controla funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Fue entonces cuando sufrió convulsiones. Su cerebro había dejado de funcionar. A los diez minutos de llegar al hospital ya había fallecido. Es una tragedia ver a alguien tan joven e inocente morir tan rápidamente. Hola, soy la doctora Garabalia del departamento forense. La doctora allí se enfrenta a la difícil tarea de comunicar sus hallazgos a Linda, la madre de Nick. Aunque agradece saber por fin qué mató a su hijo, la afligida madre aún tardará en superar la tragedia. Lo siento muchísimo. A veces mi respuesta ayuda a las personas y a veces no. No puede devolverte a tu hijo, pero hago mi trabajo lo mejor que puedo y consiste en encontrar la respuesta. Si hubiera ido antes al médico, ¿podría haberse salvado? Cuando esa ameba llega a tu cerebro, lo más probable es que te cause la muerte. La doctora alerta inmediatamente al departamento de salud que no tarda en emitir una advertencia pública. El alcalde va a dar una conferencia de prensa. Pero no hay mucho más que puedan hacer. Steve, ¿a qué hora es la conferencia de prensa? No lo sé. ¿Es esto? No sabemos dónde se infectó con la ameba. Está presente en todos los espacios de agua dulce de la zona central de Florida durante el verano. No puedo hacer nada al respecto. Es imposible. Imposible, no creo que se pueda hacer nada. Apuesto a que será la noticia principal del telediario. Sería muy raro infectarse en una piscina, ya que el cloro debería matar a la ameba. Tampoco puedes infectarte en el mar, pero sí en canales, en lagos, incluso hay personas que se han infectado en charcas. No ha sido un mal día, salvo por esta tragedia. Vivimos rodeados por esa ameba. Pero no es algo que deba preocuparnos. Basta con unas sencillas precauciones. No nadar en agua que esté a más de 26 grados o usar tapones para la nariz. Muchos de los casos se deben a circunstancias imprevisibles que conducen a una muerte prematura. Pero también se ven con frecuencia tragedias que podrían haberse evitado. No debería haber muerto. Fueron sus decisiones las que le causaron la muerte ese día. La construcción del nuevo depósito de cadáveres comenzó hace meses y hoy vamos a ver cómo avanza. Esperad a verlo. Este es el nuevo depósito de cadáveres. Todavía le faltan algunos retoques. Las instalaciones ya están. Faltan algunos muebles. Las luces ya están y nos encantan. Tres refrigeradores. Tenemos tanto trabajo que yo no había espacio suficiente para todos los cuerpos en el refrigerador. Están instalando un suelo especial. La madre de todas las salas de autopsia. La sala de descomposición. Eso me gusta. Ni siquiera tendremos que empujar las puertas. Muy bien. Después de una autopsia, muchas veces el resto del personal no nos deja comer en la sala de descanso. Así que tendremos un comedor exterior en el que podremos comer después de una autopsia. Sobre todo la de un cadáver en descomposición sin molestar a nadie. Lo creéis o no, ese olor persiste. Mira qué fácil. Los empleados que se portan mal acaban aquí. Tenemos uno en cada edificio. Tienen que cumplir aquí el castigo que les haya impuesto la doctora Jean. Tenemos que volver al trabajo en el otro depósito. Durante un sofocante día de verano en Kissimmee, Florida, a pesar del calor, John Solen, de 47 años, y su compañero de piso Charlie han decidido pasar el día al aire libre. Hacer una barbacoa, beber y jugar a las cartas. Hacia las nueve de la noche, Charlie decide irse a dormir y sube a acostarse, dejando a John solo en el sofá. A la mañana siguiente, su compañero de piso lo encontró en la misma postura que cuando se fue a acostar. Preocupado, Charlie intenta despertarlo. Pero John no reacciona. Llamó inmediatamente al número de emergencias, pero al llegar comprobaron que ya estaba muerto. Su fallecimiento inesperado a los 47 años sorprende a su hermana, Janice. Me afectó muchísimo porque lo adoraba. Era muy especial para mí. Ahora, su familia debe confiar en que la doctora G consiga explicar por qué han perdido a John de forma tan repentina. No hay duda de que esa familia necesita nuestras respuestas. Son las nueve de la mañana y comienza una nueva jornada en el depósito de cadáveres del Distrito 9. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos muchos casos entre manos. Un accidente de tráfico por exceso de velocidad, un hombre que intentó hacer surf sobre la parte trasera de un coche. Pero el primer caso del día es la inexplicable muerte de John Solen. Es un hombre afroamericano de 47 años que apareció muerto en su sofá. Mientras los asistentes preparan el cuerpo de John para la autopsia, la doctora repasa los acontecimientos anteriores a su muerte y no tardan en encontrar algo preocupante. Su familia dice que estuvo bebiendo, pero no solía beber y les parece un comportamiento muy inusual. Y según su compañero de piso, últimamente John bebía con frecuencia. Cuando oyes que alguien está bebiendo mucho, piensas en un envenenamiento etílico, sobre todo si no está acostumbrado al alcohol. Pero la doctora G también lee en el informe que John tenía otro vicio. Vaya. Que también podría haber puesto en peligro su vida. Fumaba aproximadamente un paquete de cigarrillos al día. Y fumar es un factor de riesgo para los derrames cerebrales y las enfermedades cardiovasculares. Probablemente es el mayor factor de riesgo. Y se pregunta si el tabaquismo, sumado a un consumo excesivo de alcohol, podría haber matado a este hombre aparentemente sano. Pero no tarda en descubrir otro indicio alarmante. Le habían amputado una pierna hace aproximadamente un año porque se le había gangrenado la punta de un pie. La gangrena se produce cuando una parte del cuerpo no recibe suficiente sangre debido a una lesión, una infección o alguna enfermedad subyacente como la diabetes. Si no se trata, con el tiempo los tejidos comienzan a morir. Y el tejido muerto es más propenso a las infecciones. Según el informe médico, John había contraído una infección en su pie izquierdo en diciembre del año anterior. Pero, sorprendentemente, ignoró los síntomas hasta que ya era imposible tratar la gangrena. Tenía todo el pie y el tobillo negros. Tuvieron que amputar urgentemente por debajo de la rodilla. Era su vida o su pierna y tuvieron que amputarle la pierna. En ese momento, los médicos de John atribuyeron la gangrena a la aterosclerosis, una acumulación de placa grasa en sus vasos sanguíneos. Les pareció que padecía una aterosclerosis grave en los vasos que van a las piernas. Si los vasos se estrechan, la sangre no puede llegar hasta la pierna, el oxígeno no puede llegar hasta el músculo y con el tiempo, como en este caso, el tejido puede morir. Después de la operación, un patólogo realizó un examen completo de la pierna amputada de John para confirmar la hipótesis de la aterosclerosis. Pero los resultados no aparecen en su historial médico. Solo tenía una parte de su historial médico y evidentemente necesitaba ver el informe patológico. ¿Qué aspecto tenía su pierna? ¿Realmente tenía aterosclerosis en la pierna? Si fue la aterosclerosis lo que le causó la gangrena, podría haber bloqueado también otros vasos sanguíneos de su cuerpo y el órgano que esa enfermedad ataca con mayor frecuencia y virulencia es el corazón. Tenía que examinar su corazón. No sabíamos por qué había muerto y su familia quería que le hiciésemos una autopsia. No hacemos una autopsia a todos los cuerpos que pasan por el depósito. Si tienen antecedentes de alguna enfermedad potencialmente mortal no necesitamos hacerle una autopsia aunque antes confirmamos la ausencia de traumatismos. Limpia la sangre. Pero su familia quería saber qué le había pasado. Me gustaría saber qué le ocurrió a mi hermano porque era demasiado joven para morir. Sí, era demasiado joven. Debemos averiguar qué le ocurrió. Durante el examen externo debíamos buscar indicios que nos pudiesen dar información sobre lo que le sucedió. Solo el pecho. La doctora comienza el examen externo con una inspección minuciosa del muñón del miembro amputado. A veces las heridas crónicas pueden cicatrizar mal pero el muñón amputado parecía estar bien. No parecía infectado ni tener nada malo. Era evidente que había cicatrizado por completo. A continuación examina la cabeza de John en busca de inflamaciones o lesiones sospechosas. Cuando alguien ha estado bebiendo puede sufrir un traumatismo y no decirle a nadie que ha tropezado se ha caído y se ha golpeado la cabeza. Pero no vi indicios de traumatismos. La ausencia de indicios externos hace que el caso sea cada vez más enigmático. Y dado el historial médico de John las posibilidades son preocupantes. Está claro que no iba al médico hasta que no estaba muy grave. No hizo nada por su pierna hasta que casi le causó la muerte. Podía padecer algo que se manifestó de pronto. Vamos por el miedo. Nuevos episodios solo en Crimen Investigación. La doctora allí se prepara para abrir el cuerpo de John Sollen. Gracias por preocuparte por mí, Brian. John, un hombre de 47 años que había sufrido una amputación, fue encontrado sin vida en su sala de estar después de beber en exceso. Su inesperada muerte ha afectado mucho a su familia, que ya había sufrido otros acontecimientos trágicos. Quería mucho a mi hermano y hacía solo un par de años que había enterrado a mi madre y a otro de mis hermanos. Y cuando le ocurrió a mi otro hermano pensé, Dios mío. Gracias. Para una familia la espera siempre es difícil. Haremos el examen interno para encontrar la respuesta. ¿Lista? Hice la incisión en Y y antes de examinar ningún órgano tomé muestras para el análisis toxicológico porque existía la posibilidad de una intoxicación alcohólica. La doctora G extrae del cuerpo de John muestras de sangre y orina para su análisis. A continuación examina los órganos abdominales. Le preocupa que el alcohol pueda haber jugado algún papel en su muerte, así que comienza por el hígado. A veces la gente puede beber tanto que su hígado se vuelve tremendamente graso. ¿Tenía el hígado graso e inflamado por el consumo excesivo de alcohol? Pues no. Examina los demás órganos abdominales de John en busca de algo que pueda ayudar a explicar su repentina muerte. pero pese a una búsqueda exhaustiva no obtiene resultados. En general sus órganos abdominales parecían normales. A continuación examina la cavidad torácica de John y en cuanto abre el pecho ve inmediatamente el primer indicio de enfermedad en sus pulmones. vi en sus pulmones indicios de enfisema relacionados con su tabaquismo. Y eso no es todo. El pulmón derecho pesa 640 gramos. Cuando extrae los pulmones encuentra un indicio desconcertante una pequeña zona de fibrosis o cicatrización. No pudo haberlo matado pero no estaba segura de su causa así que extraje una muestra para examinarla al microscopio. Sí, adelante. Y a continuación examina el corazón. Su historial médico sugiere que padecía aterosclerosis en una pierna. Y la doctora allí se pregunta si también podría haberse acumulado una cantidad fatal de placa en sus vasos cardíacos. Para averiguarlo comienza a diseccionar las arterias coronarias una a una. Examiné en primer lugar la arteria coronaria izquierda cortando unos pocos milímetros. Parecía completamente normal ni rastro de aterosclerosis. Después examiné sus ramas diagonales ni rastro de aterosclerosis. Examiné la arteria coronaria derecha y ni rastro de aterosclerosis. Ni rastro de placa. La verdad es que me sorprendió mucho. No había ni rastro. Pero entonces disecciona la arteria descendente anterior izquierda y encuentra inmediatamente lo que estaba buscando. Vi aterosclerosis, cierta acumulación de placa amarilla y un trombo adyacente. El trombo o coágulo de sangre es lo bastante grande para haber bloqueado toda la arteria. Y eso hizo que no llegase suficiente sangre a la parte frontal de su corazón. Era un ataque al corazón típico. Eso fue lo que realmente lo mató. Es el tipo de descubrimiento que normalmente pone fin a una autopsia. Pero la doctora allí no tarda en descubrir algo más. Algo bastante extraño. Tenía el músculo cardíaco dañado en lugares que no tenían sentido. tras un ataque al corazón pueden resultar visibles daños en el músculo cardíaco pero solo donde la arteria bloqueada ha privado de sangre a los tejidos. En el caso de John los daños musculares son visibles en varios lugares y sorprendentemente están por todas partes excepto en la zona abastecida por la arteria bloqueada. Solo había encontrado una arteria coronaria estrechada y era la zona menos dañada. Tenía el músculo cardíaco dañado en lugares que ni siquiera abastecía esa arteria coronaria. ¿Por qué tenía tan dañado el músculo cardíaco si no había más placa? La abundancia de daños podría deberse a un virus, alguna enfermedad o incluso una anomalía genética y eso significa que su hermana Janice también podría estar en peligro. Quedaban muchas preguntas por responder y algunas de ellas podían tener repercusiones graves para su familia. todavía no tenía la respuesta definitiva y esperaba poder encontrarla en las muestras microscópicas. ¿Qué podía haberle ocurrido? La doctora allí acaba de descubrir que John Solen falleció de un ataque al corazón causado por un gran trombo coronario, un coágulo de sangre en la arteria que llega hasta el corazón pero también ha encontrado algo muy desconcertante el músculo cardíaco aparece dañado en zonas inesperadas. El patrón de los daños del músculo cardíaco no coincidía con lo que había descubierto en la arteria coronaria algo no encajaba. Mientras tanto la afligida familia de John necesita encontrar una explicación a su repentina muerte. Pienso todos los días sin mi hermano todos los días. Tengo una foto que nos hicimos cuando éramos más jóvenes y la miro todos los días. No podía ofrecerles un resultado hasta examinar las muestras y esperaba que me diesen la respuesta. Dos semanas más tarde la doctora la doctora recibe las muestras microscópicas de los tejidos de John. Con la esperanza de identificar su misteriosa dolencia inspecciona su tejido cardíaco a 400 aumentos. Confirmó lo que había visto a simple vista. En su músculo cardíaco había diversas zonas muertas. Pero de repente descubre un indicio increíble uno que no podría haber descubierto durante la autopsia. mientras examinaba al microscopio su tejido cardíaco descubrí algo que no me esperaba. Descubrí otro trombo en el músculo cardíaco. Pero eso no es todo. Al examinar su tejido pulmonar descubre con sorpresa otro coágulo. De hecho pude ver un coágulo de sangre reabsorbido pero sus restos seguían en la arteria pulmonar. Este descubrimiento es un indicio alarmante. Dentro del cuerpo de John ocurría algo muy grave. Y cuando la doctora G por fin recibe los análisis patológicos de la pierna amputada de John todas las piezas del rompecabezas acaban por encajar. Había dado por hecho que padecía una aterosclerosis grave en la pierna pero al hacer una especie de mini autopsia a la pierna amputada no encontraron ni rastro de aterosclerosis. Pero sí encontraron varios coágulos que impedían el flujo de sangre hasta la parte inferior de la pierna izquierda de John. Y los coágulos fueron la verdadera causa de la gangrena de John y su posterior amputación. Es un indicio crucial que permite resolver el misterio de la muerte de John Solen. Pensé que por fin habíamos encontrado la verdadera causa de su muerte. Durante una sofocante tarde de verano John Solen y su compañero de piso Charlie deciden hacer una barbacoa en el patio y jugar a las cartas pero John no se comporta como de costumbre. Bebió alcohol y casi nunca bebía. Sin embargo como la doctora G descubre en el informe toxicológico tampoco ha bebido tanto. Bebió alcohol pero no de forma exagerada estaba justo por encima del límite permitido para conducir. Tenía un nivel de 0,08 el alcohol puede ser mortal a partir de 0,4 aproximadamente pero ni siquiera se acercaba a esa cifra. Bebió hoy mucho pero no una cantidad que pudiese ser mortal. Pero hay algo que sí amenaza su vida y comenzó mucho antes de la amputación de su pierna. Probablemente padecía trombofilia en su sangre se formaban coágulos muy fácilmente. Puede deberse a problemas genéticos. La pérdida de algunas proteínas de la sangre hace que se coagule con más facilidad. Eso encajaría con los coágulos de sangre que encontré en el corazón y en un pulmón. Y también explica la gangrena. Quizás la formación de coágulos en la pierna izquierda de John interrumpiese el suministro de sangre a su pie. Al igual que fueron muriendo pequeñas zonas de su músculo cardíaco también fue muriendo su pie. Los médicos pensaron erróneamente que la gangrena de John se debía a la aterosclerosis y que la amputación resolvería su problema. Sin embargo en el interior de su cuerpo su sangre siguió formando coágulos que poco a poco comenzaron a dañar su corazón y sus pulmones. Estoy segura de que no se sentía bien e ignoró muchos de sus síntomas. Quizá incluso le dolía el pecho y por eso empezó a beber para no sentir dolor. Pero aunque el alcohol pudo ayudar a John a paliar su malestar nada puede detener lo que ocurre dentro de su cuerpo. Su corazón estaba empezando a fallar. Muchas zonas de su músculo cardíaco ya no funcionaban porque habían muerto. y esa misma noche se forma un coágulo de sangre que bloquea completamente la abertura de la arteria coronaria que la placa ha estrechado. Tuvo mala suerte. La aterosclerosis había causado un pequeño estrechamiento y además se formó ese coágulo. El coágulo obturó la arteria y bloqueó todo el flujo de sangre en un corazón que ya estaba debilitado y fallaba y ese fue el golpe de gracia que le provocó una arritmia. Su corazón sufre espasmos es incapaz de latir de forma regular. Sin sangre y oxígeno frescos sus órganos vitales comienzan a fallar y fallece a los 47 años en el sofá de la sala. La doctora Jan Garavalia llama en primer lugar a Janice la hermana de John que recibe la noticia con cierto alivio. La doctora allí me permitió pasar página porque de no ser por la autopsia nunca habría sabido qué le ocurrió realmente a mi hermano. Nunca lo habría sabido. Además proporciona a sus familiares una información vital ya que podría evitar que a alguno de ellos le ocurriese lo mismo. Podía tratarse de una anomalía genética que también podría afectarles. Debían decir a sus médicos que su hermano había desarrollado múltiples coágulos y hacerse las pruebas necesarias. Lo único que la doctora allí lamenta es no haber podido evitar también la muerte de John. Como se dice a menudo los patólogos lo saben todo pero no pueden hacer nada. Ojalá le hubiesen diagnosticado la enfermedad cuando aún estaba vivo. Podrían haberle recetado medicamentos para evitar que su sangre se coagulase pero es demasiado tarde.